Soy Marta Palau, directora comercial de United Parcode Systems. En UBS somos fabricantes de equipos de codificación y marcaje y básicamente nos dedicamos a la codificación de cajas y de pallets en las líneas de producción. Estamos aquí en Empac presentando las dos tecnologías que fabricamos. Una de ellas, los sistemas print and apply para el etiquetado automático de cajas y pallets. Y la otra, las impresoras Inget de alta resolución para codificar y decorar las cajas de cartón directamente en la línea de producción. En esta feria también estamos presentando al nuevo miembro de la familia Uplink. HRX es también una impresora Uplink que entra a competir en el mismo segmento que ya están MRX y LCX. Sin embargo, las nuevas funcionalidades hacen que elevemos la codificación a un siguiente nivel. Esta nueva generación de impresoras trae consigo nuevos conceptos. Música 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 Música